Hoy te voy a mostrar cómo vas a poder saber cuándo y dónde es que entran esos millones de dólares de los grandes inversionistas en el mercado. Te voy a enseñar una herramienta que se llama Black Box Stocks, donde vas a poder ver esos niveles específicamente, dónde es que están esas órdenes de millones de dólares y dónde el precio podría entonces rebotar, o hacia dónde podría el precio dirigirse, para que así puedas saber cómo, cuándo y dónde comprar, para que mira, haga dinero. ¡Vamos allá! ¡Hey, curillo! ¡Bienvenidos a Finare! Si es tu primera vez por acá viendo uno de estos videos, oye, considera suscribirte porque subimos contenido de inversiones en la bolsa de valores, opciones, acciones, criptomonedas y muchas cosas más. Así que dale like a este video, curillo, para que te siga saliendo más de este contenido y para que promovamos este video por ahí y la familia de Finare siga creciendo. Bueno, ya nos encontramos en el tool de Black Box Stocks y vamos a mostrar entonces cómo es que funciona y cómo es que nosotros vemos esas órdenes millonarias que entran y cómo podemos entonces tomar ventaja de ello. Este es el tool de Black Box Stocks que estamos entonces utilizando y vamos a mostrar cómo es que lo hacemos. Cuando usted lo abre por primera vez, esto es lo que le va a salir. Le va a salir todo así. Aquí tenemos la gráfica, aquí tenemos algunos ganadores del día, te lo muestra por acá. Tenemos la volatilidad, el indicador de volatilidad de la acción que usted escoja. Tienes noticias en tiempo real. Aquí tienes entonces el log de las alertas que te está dando de las acciones específicas. Y tenemos muchas otras cosas más por acá que las explicaremos ya mismito. Pero vamos a lo que vamos. En el día de hoy vamos a hablar del Dark Pool. Esas órdenes de los inversionistas que nadie ve, que entran por debajo, por debajo. Son órdenes de millones de dólares. Y oye, usted tiene que saber dónde están esas órdenes para entonces montarse en la acción. Saber cuándo comprar y hacia dónde se va a dirigir el precio. O qué va a ser el precio cuando llegue a cierto nivel. Porque a veces usted ve que dice, mira, el precio llegó acá arriba. Llegó acá arriba y rebotó. No subió más nada. Ahí bajó. ¿Por qué? Y es que no estamos viendo que allá arriba hay órdenes de millones de dólares en venta. Así que cuando el precio llega hasta allá arriba, ¿ok? El precio entonces no sobrepasa esas órdenes de venta porque son órdenes de venta. Y entonces comienza el precio a bajar. Así que eso es lo que vamos a ver ahora mismito. Corillo, cuando abren, le abre así. ¿Qué vamos a hacer? Aquí arriba dice Equities. Así que estamos viendo la gráfica de acciones como tal. Pero podemos ver el Option Flow. Y vamos a dar en Option para que podamos tener también las órdenes acá en este ladito que nos va a aparecer. ¿Ok? Aquí tenemos la gráfica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar. Aquí podemos escribir el símbolo. Vamos a buscar NVIDIA. ¿Ok? NVIDIA es una acción que está dentro del SP500, ¿verdad? Así que es una de las 500 compañías más fuertes y grandes de Estados Unidos. Vamos a ver. Aquí tenemos NVIDIA. Miren la gráfica. Vamos a ponerla en grande. ¿Cómo podemos ponerla en grande? Le damos aquí en este cuadrito y miren cómo entonces se pone grande la gráfica para poder visualizarla mejor. ¿Qué vemos aquí? Vemos solamente la gráfica de velas japonesas. No estamos viendo ningún indicador. No vemos nada. El único indicador que estamos viendo aquí es el volumen. Nada más. Así que con el volumen podemos interpretar cuántas órdenes entraron ahí, ¿verdad? Se entraron muchas, pocas. ¿Qué estuvo pasando? Pero aquí es donde vamos a poner el mejor indicador que puedes imaginarte. Miren esto. Aquí en este ladito de aquí abajo, si damos clic, ¿ok? Ahí vas a poder ver órdenes de Dark Pool, ¿ok? Son órdenes de millones. Miren esto. Aquí entraron 28 millones de dólares en bloques de opciones. 54 millones, 35 millones, 42 millones, 68, 112 millones de dólares, corillo. Aquí hay una situación. La única situación que sucede aquí es que no te está diciendo si son de compra o de venta. Simplemente te están diciendo que entraron esas cantidades de millones de dólares en la acción. Así que aquí te dice la hora. ¿A qué hora fue que entró esto? Esto fue ayer, ¿ok? Durante el periodo desde las 11 de la mañana, 12 de mediodía, 2, 4 de la tarde cuando ya el mercado se robó. Hasta las 5 de la tarde estuvieron entrando millones de dólares en órdenes, ¿ok? ¿A qué precio? Cuando el precio de la acción estaba en este que está aquí. ¿Ves? 270, 271 más aproximadamente. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo yo puedo ver eso reflejado en la gráfica? Corillo, vamos a ir a esta parte donde dice Studies y vamos a añadir los indicadores. ¿Qué pasa? Cuando usted ve esto que dice BBS, Black Box Stocks, estos son indicadores específicos de este tool. No vas a encontrar estos indicadores por ahí en cualquier otra gráfica que estés viendo. Así que no pierdas el tiempo buscándolo en otra gráfica porque no lo vas a encontrar. Solamente vas a encontrar ese indicador en este tool de Black Box Stocks. Así que miren esto. Tenemos aquí el Dark Pool Volume Profile. Nos va a mostrar dónde es que están esas órdenes de millones de dólares. Estas órdenes que están en el Dark Pool nos las van a mostrar aquí, ¿ok? Prendemos eso y miren esto, Corillo. Miren cómo aparecen estos cuadritos, ¿verdad? Estas barritas anaranjadas que están acá. Estas son las órdenes de millones, ¿ok? Y vamos entonces a interpretar en qué niveles están esas órdenes y qué sucede cuando el precio llega a esas órdenes. Vamos a expandir esto un poquito para hacerlo un poquito más grande. Miren esto. Miren cómo en el día de ayer esta acción, esto es una gráfica de 15 minutos, ¿ok? Estamos viéndola. Mira aquí arriba. Aquí podemos cambiar la temporalidad. Tenemos 15 minutos. La puedes poner en 1, 5, 15, el tiempo que quieras. La tenemos en 15 minutos. Miren cómo entonces el día de ayer es esta zona de acá. Esta zona de acá es el día de ayer. Esta área que tenemos aquí es el premercado, antes de que el mercado abriera. Y esta área que tenemos acá es el postmercado, luego de que el mercado cerró del día anterior, ¿ok? Recuerden que el mercado cuando cierra también se transaccionan órdenes de compra y venta, ¿ok? Con el mercado cerrado desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, hora de Nueva York, ¿ok? Y ya es de las 4 de la mañana, hora de Nueva York, hasta las 9 y 30 es premercado, corillo. Así que todavía también se pueden negociar transacciones de compra y venta. Miren esto. ¿Qué pasó? El precio de la acción abrió acá, ¿ok? ¿Qué hizo enseguidamente? Comenzó a subir, dejó esta cola, volvió, bajó, comenzó, bajó hasta acá abajo, dejó la cola y aquí cerró. Miren cómo entonces el precio de bajar hasta acá, luego sube, 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 sube. ¿Hasta dónde, corillo? Miren cómo casi llega a la zona, a esta área del Dark Block. Vuelve y baja, vuelve y vuelve entonces en camino, en camino, en camino y llega hasta el mismo Dark Block. Para entonces bajar nuevamente y se mantiene ahí tomando las órdenes todo el tiempo aquí arribita del Dark Block. Y luego vuelve y se derrite. Y usted dice, ah, pero esto es poco, corillo, esto es un montón. Porque miren entonces, aquí arriba cuando subió son 271,40 y bajó hasta acá abajo hasta 268. Algunos 3, 4, casi 3, 3 y pico, 3 dólares y pico. Eso es un montón, ¿verdad? Para cuando compramos contratos, por ejemplo, es bastante dinero, dinero, bastante dinero que nos podemos hacer en este movimiento que podemos ver acá. Entonces, ¿qué pudiéramos haber hecho? Viendo que entonces en la mañana ella baja, sube hasta allá, baja, sube hasta allá y vuelve y baja. Corillo, cuando ella vuelve y suba, hacemos la entrada a la baja. Compramos contratos put a que el precio va a bajar. O pudiéramos, si estás haciéndolo con acciones, pudieras shortear la acción, ¿verdad? Esperando que el movimiento baje y ganar dinero cuando el precio baja. Porque también se puede ganar dinero cuando el precio baja, si usted lo sabe. Y si no lo sabe, lo aprende aquí en Finale. Y oye, pásate por el canal que tenemos mucho contenido explicando sobre cómo funcionan las cosas en la bolsa de valores. Así que, corillo, aquí usted pudo haber entrado a la bajada y haber puesto un stop loss aquí en Simita. Un stop loss que si el precio sobrepasaba de ahí para arriba, pues usted salía de la posición y aceptaba la pérdida pequeñita que usted estuviese asumiendo. Pero, si no pasaba de ahí para arriba, corillo, usted entró a la baja y mire cómo entonces hubiese ganado dinero con la bajada. Así que, podemos identificar las órdenes de millones de dólares y entonces podemos interpretar porque el precio llega a ciertos niveles, ¿ok? Así que, si cambiamos esto a temporalidad de 5 minutos, vamos a ver cómo esto cambia un poquito en 5 minutos. Miren entonces, ahora hay más velas, ¿ok? Vamos a poner esto más grande. Miren esto, ahora podemos ver más velas y podemos ver cómo en 5 minutos ya bajaba, subía otra vez. Miren cómo entonces siempre estuvo buscando liquidez ahí arriba, ¿ok? Ahora aquí aparecen otros dark blocks. Miren cómo aparecen más zonas de órdenes también. Y el precio se mantiene buscándolas en todo momento, ¿ok? Miren cómo entonces vuelve y baja y antes del cierre llega hasta allá. Así que, corillo, este es un ejemplo bastante claro. Si podemos buscar otra acción, vamos a buscar otra acción. ¿Qué les parece si buscamos, maybe, el mercado SPY? Podemos buscar SPY. Vamos a buscar aquí SPY, que es la representación del ETF del SP500. Miren entonces aquí cómo el mercado reacciona a ciertos niveles, ¿ok? Miren cómo entonces se comporta. Vamos a ponerlo en 15 minutos que podemos verlo un poquito más claro. Ahí está. Miren entonces las órdenes en el mercado, qué fuerte. Acá arriba tenemos un montón de órdenes en el mercado. Por acá abajo también, si hacíamos esto más pequeñito, miren esto. Cómo entonces siguen apareciendo órdenes. Hay órdenes fuertes acá abajo por los 407, ¿ok? El precio se encuentra ahora mismo en los 412. Así que es muy probable que ya se mantenga por esta zona porque tenemos muchas órdenes en esta área, ¿ok? Pero en el momento en que ella ya no salga de toda esta zona y comienza a bajar, esta sería la próxima zona que ella pudiera alcanzar. Así que es muy importante analizar todos estos niveles para entonces interpretar dónde están las órdenes y qué podemos hacer para cuando el mercado esté abierto. ¿Qué hacemos, Corillo? ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde podría ir el precio? Eso es la cuestión de analizar la dirección del precio, dónde está rebotando, qué ella está haciendo. Y trazar zonas también. Es muy importante trazar zonas. Y si no has visto el video de los order blocks y las zonas, cómo trazarlas, dirígete al canal que también tenemos un video para que aprendas cómo trazar esas zonas específicas y ver entonces dónde es que el precio rebota y se mueve, ¿ok? Así que, importantísimo, Corillo. Así que de esta manera podemos visualizar cómo el precio respeta los niveles de dónde están las órdenes, básicamente. Miren cómo entonces el precio bajó acá abajo, pero siempre subía a buscar estas órdenes acá arriba, ¿ok? Y así sucesivamente. Luego que sube, la otra orden grande que tenía estaba acá arriba. Pues le queda muy lejos, Corillo. Lo que ella hizo, volverá a bajar a buscar órdenes acá, órdenes acá y órdenes acá también. Así que, cositas a analizar, ¿están viendo? Cositas a analizar. Miren, aquí llego hasta aquí. Aquí también tenemos una orden, ¿vieron? Llegó justo hasta esta orden de acá, del Dark Pool. Y ahí es que entonces ella decide bajar. Así que esta es una herramienta bastante útil que podemos analizarla, interpretarla a nuestra manera, ¿verdad? Y tratar de estandarizar ciertas cosas en nuestra estrategia para poder utilizar esto a nuestro favor, Corillo. Y que cada vez que nosotros estemos invirtiendo en la bolsa de valores, tener una mejor idea, tener una mejor idea de hacia dónde se va a mover el precio. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Y si te gustaría aprender más de este mundo de la bolsa de valores y unirte a la gran familia de finares, aquí en la descripción de este video te voy a dejar el link de Patreon de finares. Donde vas a poder ver las clases que tenemos disponibles, vas a poder también vernos en vivo cuando hacemos daytrading, cuando damos las alertas. Y también si quisieras que yo esté uno a uno contigo sentado ayudándote a escoger el broker, a instalarlo, a ponerlo bien ready para hacer daytrading o para que esté simplemente ayudándote a aprender uno a uno y que yo sea tu mentor. Aquí abajo vas a poder encontrar el link de Patreon. Oye, y únete a la gran familia de finares. Claro que sí. Y bueno, gorillo, si te ha gustado este tool de Blackbox Talks, te voy a dejar aquí en la descripción también el link de blackboxtalks.com con un descuento especial si utilizas este link de finares en la parte de abajo. Te vas a ahorrar algunos 20 dólares del primer mes y algunos 240 dólares de descuento si pagas el año de esta herramienta tan brutal. Así que, encuentra el link en la descripción del video. Y bueno, hasta aquí este video. Oye, no olvides dejarme tu like y suscríbete para más. Nos vemos en la próxima.